Así, dicen, sean C y D dos sucesos de un mismo espacio muestra, sabiendo que la probabilidad de C es 0,3 y que la probabilidad de D es 0,8 y que C y D son independientes, que te lo dice, C y D independientes determine la probabilidad de C y D, te lo he dicho, te he dicho que te iba a caer, te va a caer seguro tú ríete, tú sabes que esta fórmula la puedes usar, ¿no? ¿Sí o no? Esta fórmula vale siempre, pero es que además, si te dice que son independientes esto lo que te está diciendo es que la probabilidad de la intersección para meterla aquí no, son incompatibles son independientes y te están diciendo que la probabilidad de la intersección para meterla aquí porque no la puedes calcular de otra manera es la probabilidad de C por la probabilidad de D que son dos cosas que te dan ya entonces sí la puedes calcular pero si no te dicen que son independientes no lo puedes hacer entonces tú puedes poner aquí probabilidad de C, 0,3 probabilidad de D, 0,8 menos la de la intersección que sería según esto, probabilidad de C lo voy a poner así pero esta parte solo vale si son independientes esta fórmula solo vale si son independientes ¿vale? si no, no, si no te puedes quedar aquí probabilidad de C, 0,3 probabilidad de D, 0,8 intersección 0,3 por 0,8 pero como sentís 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Gracias.